Camino al Palacio de Justicia Bueno, siempre por acá, no sé, bueno, no salgo mucho Pero acá dando vueltas, vamos allá Es complicado salir con esto, cuando Aunque debería de salir, ¿no? Pensándolo, pensando Bueno, querida Gracias 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 No hay nada más allá de aquí. No, no, no. No, 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 no. Se están casando, mira, la gente escribe en el amor, en crisis de pandemia, en crisis de polinesios, por el amor, por aquí, señora, no sé, bueno, ahí estamos. No, 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 no.